bien vamos a modelar ahora la pierna y lo primero que estoy viendo es que tengo este plano invertido fijaros que lo que estamos haciendo es el eje z en positivo que va hacia acá sería el frontal aquí estaría la cara pero vemos que aquí la tenemos el revente vamos a seleccionar este plano vamos a rotar 180 y vamos a asegurarnos de que la vista de la derecha el eje central está en medio y vemos que no vamos a ponerlo en donde está esta línea grises fuertes otra cosa que veo es que no está el personaje a ras del suelo en los pies por lo tanto voy a seleccionar todo los dos planos y los dos cubos que tenemos los dos polígonos a la vista frontal y vamos a subirlos más o menos vale para que la línea de esta gris que es el suelo nos quede el rato los zapatos ahora sí que lo tendríamos bien vamos a empezar a modelar voy a añadir estos metido a esta capa y si nos ponemos la vista de la derecha lo que podemos apreciar es que el pie está creado por un cilindro voy a enseñar la imagen vemos que esto sería como un cilindro toda esta parte toda esta parte sería como un cilindro y tenemos el círculo y luego pues sería un cubo bueno lo vamos a modelar con un cubo veis aquí habría un corte aquí sería una cara esto lo vamos a extruir y luego lo conectaremos con esta parte con esta parte del cilindro ahora aquí se puede apreciar perfectamente donde lo vamos a unir bien si si nos damos cuenta cada vez se va complicando un poquito la cosa pero bueno eso está bien para ir modelando cualquier cosa bien vamos a empezar por la parte fácil que es con un cubo poco a poco ir modelando un poco más rápido en modición porque ya va a ser a no ser que sea una cosa totalmente distinta pero todo esto ya lo hemos visto entonces voy a ajustarlo me gusta ajustar las cosas por ejemplo esto que vaya aquí al gris del suelo vamos a ajustar esta parte el pie esto para abajo y esto en la parte de atrás ahora vamos a hacer un corte ahora vamos a hacer un corte por aquí vale podemos mover un poquito vale vale ya lo tenemos vamos ahora a borrar la uy esto es bueno vamos a ir a la vista frontal porque podemos ver que no lo tenemos bien ajustado vamos a ir para acá ajustamos el lado izquierdo luego estos dos siempre me gusta ocultar las caras para que no se me olvide ningún vértice por ejemplo aquí estamos seleccionando aquí dos está este frontal bueno tres perdón este y este y hay que llevar cuidado de no dejarnos ninguno vale este vale este vale este vale este este lo vamos a mover que ha pasado vale cuando seleccionéis es que se me ha cambiado una cosa y si ves que selecciona y no hay nada lo que tenéis que hacer es doble que la herramienta de selección y damos aquí a reserva de esta manera ah vale porque me he cambiado esto perdón aquí lo tengo bien vamos hasta aquí vale esto lo voy a bajar un poquito no están exactamente bien el lateral la derecha pero vale ahora vamos a ahorrar esta cara la borramos y nos vamos a seleccionar con doble clic las aristas estas de aquí que lo vamos a destruir vamos a ir por ejemplo a la vista de la derecha destruimos seleccionamos esta herramienta para ponerlo justo en el centro y ahora movemos y lo vamos a mover hasta aquí incluso incluso no lo vamos a dejar por aquí porque ahora tendremos que hacer el cilindro y también tenemos que ajustar todo esto vale ya tenemos una parte vamos a crear ahora el cilindro polígono un cilindro primero va a ser rotarlo si pulso jota cuando tengamos un objeto si vamos a las propiedades bueno voy a dejarlo aquí para bien cuando tengo un objeto y lo quiero rotar en grados exactos por ejemplo para que roten 90 grados o 45 grados cuando pulsamos la jota vemos que aquí al hacer doble clic me sale esta herramienta esta ventana y si pulsamos la jota vemos que esta opción se activa esto lo que hace es que va rotando mientras que tengamos pulsando a la jota de 15 grados en 15 grados por ejemplo me gusta tenerlo en 45 grados de tal manera ahora pulsamos jota rotamos aquí y veo que va rotando de 45 grados en 45 grados de esta manera así puedo saber que lo he rotado perfectamente o bien aquí directamente lo rotáis bien otra cosa que hay que rotar es para el otro lado bien vamos a colocarlo en vista frontal y de momento lo dejo aquí vamos a ir a la vista de la derecha bien vamos a colocarlo más o menos en el centro fijaros que esta referencia está muy bien porque nos está indicando exactamente donde está el centro de esta esfera o sea que perfecto bien y ahora podremos escalarlo o bien lo escalamos directamente con la herramienta escalar que si por ejemplo que tengo aquí siempre que pasan cosas raras con todas estas herramientas doble clic y le vamos a resetear y se pone todo bien bien lo escalo bueno fijamos que no estaba del todo en el centro hay que llevar cuidado también con las referencias a ver si no se quedan bien esto resetear vale vale lo voy a escalar un poquito más ahora si lo tenemos perfecto y nos vamos a la vista frontal y lo vamos a colocar lo que nos va a interesar ahora mismo para poder hacerlo bien ya que veo que aquí tengo una curva en una curva tiene unos cuantos grados esta parte esta parte fijaros que va así y no en línea recta por lo tanto vamos a ajustar estos vértices a estos dos y luego ya le daremos esa inclinación de esta manera será más fácil vamos a perspectivas vamos a modo bien y lo que tendremos que ver es que 1 2 3 4 5 polígonos incluso 6 vamos a ver a la derecha lo que hay que hacer ahora es fijaros que tendremos que unir desde aquí hasta aquí hay una línea recta que hago y desde aquí hasta aquí toda esta parte la vamos a tener que unir con esta de aquí vale como lo vamos a hacer pues vamos a borrar caras del cilindro y para ello yo creo que vamos a tener que borrar esta cara esta 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 y esta bien la borramos y ahora podríamos unirlo que ocurre que no tenemos la misma cantidad de aristas o de corte esta herramienta esta opción que nos enseñan los las aristas que tienen el objeto fijaros entonces para poder unirlo por ejemplo aquí fijamos no vemos que tenemos las mismas o sea esto lo podríamos unir perfectamente pero estas no entonces tendremos que hacer cortes para hacer exactamente lo mismo bien vamos a empezar hacer los cortes y empezamos por el que está por ejemplo voy a seleccionar este objeto uno sería aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí y otro aquí más o menos vale ahora vamos a empezar a unir el primer problema que tenemos es que tenemos estos dos cilindros y este la parte del pie en dos objetos separados primero tendremos para poder hacer la fusión unirlos entonces seleccionamos el primero uno después con la tecla shift el segundo nos vamos a esta opción que pone combine lo seleccionamos y vemos que se nos ha creado un nuevo objeto con estos que esto es cosa de los temporales que lo vamos a borrar o sea si yo ahora selecciono este objeto que me ha creado nuevo le doy edit the light history y veo que ya me lo ha quitado una cosa este objeto que teníamos hecho antes tenemos que vale este renombrarlo vamos a llamarlo el cuerpo tronco tronco cuerpo gero por decirle en inglés pero vale y ahora este lo vamos a llamar le 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 estamos haciendo su pierna izquierda bien ya lo tenemos unido entonces cuando entramos en modo edición vemos que ya podemos empezar a unir bien como unimos como hemos explicado con la herramienta tulking seleccionamos esta lista y esta y bridge vale añadimos tirado esto veo que no está completamente recta por lo que vamos a fijaros que no están del todo entonces yo creo que podemos falsearlo un poquito cogiendo los vértices estos y los vamos a alinear vamos de aquí y aquí vale perfecto porque si no se va a notar demasiado prefiero que no sea exacto este esto pero que esto sí que sea recto vale ahora vamos a unir la parte de atrás esta con esta y esto y bridge vale perfecto pues ahora directamente podríamos unir todo esto con este este con este este con este bridge perfecto luego si quieres podemos ajustarlo dos vamos a terminar de unirlo para que esté la geometría perfectamente limpia y ordenada que eso es muy importante bridge hemos dicho que vamos vamos ahora a ordenar estos vértices para que se queden completamente rectos nuestra vista no pasaría nada si lo dejáramos así pero hay que ser organizados voy a modo vértices selecciono estos vértices y lo alineo con este aquí esto de aquí esto de aquí esto de aquí esto de aquí y esto de aquí perfecto y veo que este también se me ha quedado un poco mal por lo que vamos a ajustarlo hasta aquí y esto de aquí creo que estoy viendo que a lo mejor debería haberlo unido a este de aquí arriba en lugar de a este de aquí arriba a ver como es el personaje si es completamente rojo por lo que vamos a vamos a quitar estas caras y esto también vale y esto de aquí también y esto, esto y esto selecciono esta cara, nos vamos a la vista de la derecha mejor los vértices y me los voy a llevar hasta alinearlo con este de aquí vale estamos haciendo lo mismo, ahora hacemos los cortes por ejemplo aquí vamos a alinearlos con este de aquí vale y ahora vamos a crear las caras aquí este, este con este grits y fijaros que aquí ya tenemos un corte bueno, le podemos dar a su visión directamente aquí y ahora después lo ajustamos o ahora vale, este aquí perfectamente con cuidado vamos a esta cara con esta vale vale si, lo voy a hacer así para que se vea que puede ocurrir si no llevamos cuidado voy a unirlo veo que aquí tendría que añadir un corte lo podemos añadir aquí vale y sale mal vale, perfecto no ocurre nada bien como arreglamos esto si nos fijamos aquí tenemos un vértice que si lo movemos vemos que no está conectado entonces lo vamos a conectar lo primero conectamos este que vaya hasta esa posición si ahora lo seleccionamos veamos como funciona este lo vamos a ajustar perfecto yo creo que podríamos hacer luego la simetría para no tener que repetir todo esto o sea que no hay ningún problema vale este lo vamos a ajustar hasta aquí perfecto y ahora sí que vamos a poder unir estas caras esta con esta y esta con esta bien pues podríamos hacer ahora un corte exactamente en el centro borramos estas caras vemos donde está el eje parece que está en el centro del objeto lo que ahora cuando hagamos un mirror cuidado esto es lo que comentaba esta opción de world está haciendo el mirror respecto a el centro del mundo no hay que hacerlo respecto al objeto pum y vemos como ahora sí que lo hace bien vale perfecto pues ya tendríamos el pie ahora nos faltaría hacer bueno primero vamos a limpiar un poco porque fijaros si es cierto objeto todo lo que tengo aquí de cortes esto no nos sirve perfecto si yo lo doy al 3 veo que se hace las este suavizado mal por lo tanto vamos a hacer lo mismo que hicimos en este caso tenemos que hacer los cortes y empezamos por la parte de abajo empezamos en la selección al objeto este corte y empezamos vamos a intentar tener la misma distancia más o menos tampoco estamos haciendo esto al milímetro entonces vamos a intentar hacerlo más o menos a una distancia aquí aquí y también sería i aquí también vamos a ver el 3 ahí como quedando vale perfecto esta parte ya prácticamente la tenemos incluso si vemos que a lo mejor está demasiado suavizado esta parte vamos al 1 hacemos doble clic y seleccionamos todo el loop podemos irnos a ver esta mes tool slide lo seleccionamos y con el botón de en medio pulsamos y movemos y fijaros como podemos mover directamente todo el loop hasta una posición más cercana esto lo que hace es que la subdivisión o sea el cuando le damos al 3 el suavizado va a ser más no va a haber tanto suavizado para juntarlo vamos a ver vamos a ver doble clic vale hasta ahí vale vale bien llegamos al 3 vale ya tenemos esta parte veo que esto vale esto también vale vale falta algo vale ahora faltaría esta parte si nos vemos al 3 vemos que esto hace una cosa rara a ver bueno se ve bastante bien quizá a ver vamos a ver con el origen original este corte aquí esto tiene una subdivisión demasiado y esto es más recto aquí tiene como un ángulo más recto vamos a intentar hacer eso bien vamos a guardar primero y vamos a ver que ocurre si le ponemos aquí un corte ahí vamos al 3 bien yo creo que queda bastante bien ese corte y no hace nada raro bueno quizá deberíamos deberíamos hacer esta parte mejor fijaros que aquí cuando hacemos un corte no nos hace el loop por lo tanto vamos a hacer esta parte bien vamos a entrar en modo caras una cosa fijaros que yo podría seleccionar todo esto digo quiero seleccionar todas estas caras que ocurre que sin querer puedo estar seleccionando la parte de atrás una cosa que podemos hacer es seleccionar solo lo que estamos viendo y para ello hacemos doble clic en la flecha y le decimos selección basada en la vista de la cámara ahora hacemos esta selección y vemos que no se selecciona lo que hay detrás bien vamos a borrar esto también vamos a borrar toda la parte de la izquierda vamos a hacer el error después de hacer esto bien y lo que tenemos que hacer es seleccionar seleccionar un momento esto y vamos a extruir y vamos a ver sería eh cuidado no esta no esto tampoco vamos a ponerlo aquí en el centro selecciono el cubo y que está ocurriendo vale 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 ahora sí y hago una extrusión pequeña fijaros que le voy a intentar dar la misma distancia que tengo aquí para que tenga ese suavizado bien si le doy al 3 veo que me está haciendo ese suavizado perfectamente bien vamos a seguir haciendo la extrusión seleccionamos aquí seleccionamos aquí y a ver si este no lo hace bien este no es el offset vale con el offset sí que lo hace bien vale volvemos a hacer una extrusión y vamos a intentar ir acá metiéndolo hacia adentro ahí otro más vale yo creo que con esa ya tenemos suficiente ahora tenemos que cerrar esto ¿cómo lo vamos a cerrar? pues bueno vamos a coger estos 2 3 4 hacemos un bridge y fijaros que aquí tenemos una subdivisión y otro así así 3 de esta manera cojo estos 2 y lo 1 estos 2 y lo 1 y así puedo cerrarlo no tengo triángulos y yo creo que cuando abra la subdivisión se va a ver mejor voy a este con este esto sería una buena manera de tener geometría bien hecha 3 y veo como se ve perfectamente fijaros que antes teníamos aquí una cosa rara y ahora ya no lo tenemos seguimos teniendo aquí un poquito pero bueno se ve bastante bien quizá es porque este loop a ver si lo acercamos a ver si lo acercamos lo podríamos acercar está ahí a ver como se ve y si vemos que se ve mal podríamos meter el otro corte a ver si se ve mejor aquí en medio yo creo que no yo creo que se ve peor vamos a mirárselo vale lo vamos a dejar así vamos a hacer el mirror mirar mirar cambiamos a modo object vale ya lo tenemos perfecto nos aseguramos que los vértices están unidos vale perfecto pues ya tendremos la parte de la pierna vamos a borrar el historial y podríamos hacer el mirror pero como antes bueno vamos a hacerlo y después si eso ya lo borramos para hacer otra cosa que tendremos que hacer para poner las texturas pero bueno ahora mismo para ir viendo como va quedando entonces seleccionamos el objeto y hacemos el mirror vale y ya lo tendremos perfecto vamos a guardar continuando vamos a ir a arreglar una cosa que me he fijado mejor y es que esta pieza de aquí en medio hay que separarla del cuerpo bien vamos a seleccionar sus caras bueno antes voy a ocultar las piernas cuidado los planos también vale entonces vamos a seleccionar estas caras aquí abajo también y le vamos a decir separar cuidado nos da un error ya porque le he dado a la a separar piezas que ya estaban combinadas antes si no entendéis bien esto hay un tutorial anterior de cómo explico lo que es combina y separar pero bueno un poco por encima lo voy a decir es que cuando tenemos dos piezas le damos a combine se unirán en una sola y estas piezas guardan una información que en cualquier momento yo puedo seleccionar el objeto y le digo separar y si que me lo separa bien pero cuando estamos modelando y no tenemos un combine antes la manera de separar estas piezas es darle a edit mesh y extra a ver creo que no lo he seleccionado bien selecciono esto estas caras es decir mesh extra vale ahora si me lo he hecho tenemos por un lado esta geometría y esta geometría por separado bien voy a ocultar esta porque me voy a centrar en esta parte lo primero que me he dado cuenta es que si si vemos el personaje voy a sacar las imágenes de referencia es que esta pieza va unida con esta y luego también veo que aquí por eso no me da cuenta que detrás de la mano tiene una pequeña curva voy a sacar aquí la herramienta de dibujar aquí tiene una pequeña curva esta pieza y esta va unida y esta pieza sería así entonces vamos a arreglar esta parte bien para ello vamos a sacar las piernas voy a sacarme las referencias vista lateral y fijaros que aquí prácticamente no se ve bien por eso también la confusión quizá esta pieza incluso está más abajo en los vértices estos vértices yo viendo el personaje está casi en la parte donde empieza la curva entonces vamos a bajarlo un poco por lo menos hasta aquí voy a sacar esto para unirlo en esta pieza de aquí y fijaros que aquí sí que me pone aquí que está la unión entonces vamos a intentar hacerlo un poco a ver que las piernas no están justamente en el centro y es importante de que estén entonces vamos a intentar alinearlo vale bien lo siguiente que tendré que hacer es hacer un corte en esta parte y en esta y otra aquí vamos a hacer este corte vamos a hacer este corte este de aquí y mientras hacemos el otro corte podemos seleccionar estas aristas y subirlo hasta aquí para darle ya un poco la forma ahora vemos que nos faltaría esta de aquí y esta de aquí vamos a subirlo esta y esta y vamos a intentar colocarlo justo en la misma posición cuidado de no bajar una vez que lo tengo seleccionado con estos seleccionado bueno más o menos yo creo que por ahí está bien y esto igual y vamos a ver esta perspectiva y yo creo que ahora sí que está más parecido al personaje que tengo en la mano vale lo siguiente que hay que hacer es el cilindro de aquí que está aquí en medio y para no trabajar de más vamos a borrar la parte de aquí vale luego haremos la simetría o el mirror perdón voy a darle el 3 para ver como va quedando luego podría ajustar para porque yo veo que aquí debería darle un corte para hacerle más duro esto pero eso lo vamos a hacer después cuando tengamos ya el cilindro puesto bien vamos a crear el cilindro incluso esta pieza si no, de momento la dejamos creamos el cilindro aquí lo tenemos aquí lo tenemos y vamos a rotarlo y también vamos a escalarlo para dejarlo al mismo tamaño que tenemos la pierna incluso podríamos alinearlo al centro de este y de este vale si lo escalo ahí estaría justo en la misma posición y ahora vamos a ir a la vista frontal lo tenemos en el centro y vamos a hacerlo más estrecho eso es vale vemos que ya lo tenemos bien lo tenemos lo siguiente que vamos a hacer es mirar voy a borrar esta pierna aquí me molesta ahora mismo y va a ser hacer un corte por en medio para tener la mitad de este cilindro voy a desactivar esto vale ahí está la mitad y voy a borrar todo este lado y cuidado porque aquí en medio tengo que hacer otro corte exactamente por la mitad y lo tenemos y nos queremos asegurar de que los dos cortes están exactamente en el medio seleccionamos las alistas los dos vamos a la vista frontal y mira fijaros que no lo tenía entonces seleccionamos lo de escalar incluso podemos convertirlo a vértices que es pulsando la tecla control y le damos al icono de vértices y la selección se transforma en vértices y le escalamos y así de esta manera estarán todos en la misma posición ahora seleccionamos perdón este de aquí que es para alinear el grid de la escena a ver a ver por que no me lo está haciendo voy a seleccionar algo está pasando que no me lo está haciendo bien vamos a ver voy a utilizar este voy a mostrar este imágenes voy a seleccionar primero este vale voy a seleccionar primero este cuando ocurra eso vamos a resetear Cuando tengáis problemas a la hora de moverlo con estas herramientas, le doble clic y le deja resetearla y así se arregla. Ya lo tendríamos en el centro y ahora tendríamos que unir estas piezas de aquí y lo primero que veo, si tengo las mismas caras, voy a borrar las caras, como las de este objeto y ahora voy a unir los vértices, cuidado que he borrado sin querer, al borrar las caras, tenía que haber hecho aquí un corte en la geometría de arriba, lo vamos a hacer, primero hago un corte más o menos, donde yo quiera, seleccionamos las aristas, doble clic y lo vamos a llevar justo a la parte donde está este corte, lo seleccionamos, ponemos que se alinee con los vértices y moviéndolo hasta aquí. Ahora sí que podemos borrar las caras, esta cara, esta cara, esta y esta. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es unir estas dos geometrías, tanto esta con esta, para poder unirlas. Seleccionamos las dos, tecla Shift y le decimos Combine. Vamos a borrar un poco la historia. Vale. Ahora es tan simple como podríamos hacer o un bridge, que yo creo que va a ser lo mejor, o unir los vértices, pero prefiero hacer un bridge para tener de aquí a aquí. Vale, perfecto. Esta con esta, este con este, este con este y este con este. Ya lo tenemos conectado. Vamos a ver, vamos a ver como, para hacer tres. Vale, ya va funcionando. Lo primero que vemos aquí, que este cilindro que teníamos, pues se suaviza demasiado. Entonces vamos a darle un corte. Voy a ocultar la pierna. Entonces vamos a darle unos cortes para hacer los bordes. tres más duros. Esto. Aquí. Y de la misma manera. Aquí. Y también por aquí dentro. Y por aquí dentro también. Aunque esto va a ser una parte que no se vea, pero bueno, ya lo dejamos terminado. Terminado. La tres y vemos como ya tiene mejor suavizado. Vale. Podríamos ya arreglar esta parte para que esté mejor suavizado. Mejor suavizado. Bueno, que sea el suavizado más duro. Si sacamos la pierna. Y suavizamos esta. Vemos como aquí podríamos. Incluso si vemos el personaje. Vemos que tiene aquí. Esto es más duro. Por lo que vamos a darle un corte. Aquí. Y otro. Aquí. Vale. Y ahora mucho mejor. Se parece más a la original. Perfecto. Pues ahora solo. Bueno. Tendremos que tapar la parte de arriba. Pero bueno. Esto ya es muy fácil. Ya lo hemos hecho varias veces. Es tan simple como ir seleccionando las caras. Incluso podríamos ver otra herramienta. Y esta herramienta. La verdad es que no lo suelo utilizar mucho. Pero bueno. También sirve para esto. Nos vamos a Mesh Tool. Y aquí pone Append to Polygon. La seleccionamos. Y lo primero que nos dice es que tenemos que seleccionar. Bueno. Primero tenemos que seleccionar la geometría. Incluso. Creo que hay que entrar en modo edición. Edit Mesh. No. Mesh Tool. Aquí está. Append to Polygon. Vale. Tenemos que hacer clic en una lista. La seleccionamos. Y ahora le tenemos que decir cuál va a ser con la que vamos a unir. Esta. Bien. Le damos a Enter. Y ya se ha creado. Podemos para repetir esto. Pulsar la tecla G. Que lo que hace es repetir la última acción que hemos hecho. Le damos a la G. Volvemos a seleccionar una de las aristas. Luego la otra. Ahora tenemos. Uy. Cuidado. Bueno. La doy a Enter. Vale. Ya me la he unido. No tengo mucha puntería. Luego le vuelvo a dar a la G. Selecciono esta. Luego esta. Y a Enter. Y luego cómo se va uniendo. Me lo voy a asegurar porque como no suelo utilizar esta herramienta no sé cómo. Sí. La he unido. Vale. Lo siguiente va a ser hacer. Antes de unir esta parte. Va a ser. Va a ser. Perdón. Crear todos estos cortes. Vale. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer. Vamos a hacer. 9 cortes. Por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Lo hacemos más o menos. Vamos en la posición. Pero ahora vamos a alinear estas aristas a los vértices. Vale. Doble clic. Y ajustamos. Ajustamos este. Vale. Vamos aquí. Y aquí. Y aquí. Vale. Una vez que lo tenemos. Pues ya podemos volver a unir. Y lo podemos hacer como lo hemos hecho antes. Ya que hemos aprendido una herramienta nueva. Pues vamos a seguir utilizando la Aventu Polygon. Primero el primero. El segundo. Enter. Luego la G. Para repetir. Este con este. Este con este. Pero bueno. Podéis utilizar este. El Bridge. Ya como os guste más. La herramienta. Cuidado que he seleccionado una que no era. Esta con esta. Ahora sí. Vale. Ya lo tendríamos. Vamos a darle al 3. Y perfecto. Borramos el historial. Y le hacemos el mir. Es. Mir. Perfecto. Y si le damos al 3. Vale. Vemos que va todo perfecto. Lo que nos faltaría. Es. En el cuerpo. Puede ser que tengamos un agujero. Así es que. Vamos a. Ocultar todo lo demás. Exacto. También lo tenemos. El agujero. Pero podemos. Unirlo como hemos hecho antes. Bien. Lo que voy a hacer es. Lo voy a hacer mejor con el Bridge. Que me gusta más. Ya que aquí por ejemplo. Le puedo dar la subdivisión. En medio. Para ahora. Este. Uy cuidado. Que no lo he hecho bien. Aquí tiene que haber otro corte. Este lo tengo. A ver. A ver. Y aquí también. Vamos a alinear. Vale. Este, este. Este y este. Este y este. Bridge. Perfecto. La verdad es que. Cuando tengo muchas piezas. Que unir. Yo veo. Que el Bridge. Es mucho más rápido. Que estar. Una a una. Vale. Perfecto. Pues. Ya lo tendríamos. Vamos a al tres. Veo que se visualiza. Perfectamente. Vale. Esta pieza. Le vamos a borrar. A historial. Para que nos borre. Todos estos grupos. Los podemos sacar. Y borrar este grupo. Vale. Ahora. Tenemos aquí la pierna. Que le vamos a hacer. El mirror. Es mirror. Vale. Perfecto. Cuidado que aquí. Nos ha pasado algo. A ver. Que ha ocurrido. Se ve que hemos borrado sin querer. Algunas caras. Vamos a arreglarlo. Este con este. Y luego otra cosa que tenemos que hacer. Pero lo voy a dejar ya para el final. Son los agujeros que tienen los personajes por detrás. Y en la parte de abajo. Hacer este bridge. Pero que solo haremos más adelante. Prefiero terminar. Un poco por completo todo. Y luego vamos a ir refinando. Las piezas. Este. Vamos a hacer. Un mirror. Perfecto. Bueno. Vamos ahora con la parte de los brazos. Vamos a sacar las imágenes de referencia. Y lo que podemos ver. Si también voy a sacar. La imagen. La imagen que tengo del Lego. Real. Bien. Y lo que podemos ver. Es que. Aquí tenemos como un cilindro. No sé si se aprecia. Aquí está el cilindro. Hay unas retas que hago. Vale. Que está. Hasta aquí. Y luego aquí. Podríamos. Hacer. O una esfera. O tal vez. Otro cilindro. Porque. Se supone que aquí. Tiene que haber como un tornillo. De donde gira. Podemos hacer. A ver. Hacer aquí. Otro cilindro. Otro cilindro. Y luego. Me fijo aquí. Tiene como. Podemos extruirlo. Esta parte de círculo. Es esta. La podemos extruir. Y luego. Todo esto extruirlo. Hasta hacer la conexión. Con esto. Así podríamos hacerlo. Yo creo. Es interesante. También hacer. Todos estos dibujitos. Aunque parecen. Así. Un poco extraños. Pero podemos. Ver. Por donde pueden ir. Los cortes. Bien. Vamos a hacerlo. Y vamos a crear. Primero. El primer. El cilindro. Bien. Vamos a posicionar. Tal. Y bueno. Podríamos darle. Una cantidad. A este. A lo mejor. Pintas. Son demasiado. Vamos a darle. 8. Y lo posicionamos. Vamos a ocultar. Todas estas piezas. Porque yo creo que. Fijaros. Si la selecciono. La selecciono la capa. Y le doy. AdCeleb Ojet. Y así se ponen todas juntas. Entonces. Aquí las tengo ya. Todos organizadas. Vamos a. A ajustar este. Y para ajustarlo. Yo creo que lo primero. Es coger. Y poner. De forma paralela. Estas dos líneas. Vamos a hacer esto un poco más grande. Vale. Hasta ahí. Vamos a la vista. A la derecha. Vamos a ajustar esto. También rotando. Y haciéndolos. Paraleles. Estas. Si me molesta. Quitamos esto. La geometría que sea visible. Y vale. Aquí. Estos vértices. Los vamos a. Reducir. Y lo siguiente. Ya que tenemos esta. Es. Vamos a quitar las caras. Que no me interesa. Tenerlas. Estas caras. Tanto estas. Como. Uy. Cuidado que no se mueva. Y ya estás. Vale. Podríamos. Ahora. Hacer exactamente lo mismo. Para hacer la parte de arriba. Vale. Podríamos utilizar. Esta misma geometría. A ver. Si la duplico. Vale. La podría mover. Vamos a la vista. De la derecha. Y la vamos a posicionar. La única diferencia. Que esta va a estar rotada. De distinta manera. Vamos a ponerla. Cuidado que. Para rotarla bien. Vamos a separarla. Porque fijaros. Cuando yo roto. Los ejes se me quedan. De esta manera. Y no me interesa que haga eso. Así que vamos a separarla. Vale. Y vamos a hacer. Casi mejor. Vamos a crear otra vez. El cilindro. Porque si tenemos su eje en el centro. Lo hemos creado. Le damos. Las. Ocho caras. Y lo posicionamos. Tienes que tener cuidado. De la posición de los ejes. Que cuando ya no estén en el centro. Puede darnos muchos problemas. Bien. Vamos a girar esto. Así. Vamos a escalarlo. Y yo creo que lo importante es dejar esta línea y esta de forma paralela a esta de aquí. Vale. Más o menos ahí. Y ahora vamos a escalar esto. Ahí. Un poquito más. Vamos a girar. Vale. Más o menos ahí. Claro que si yo le doy al 3. Se formará una redondez. Que podríamos ajustar. No. Que así prefiero. Ajustarlo después. A ver. Por qué. Se lo doy al 1. Bueno. Vale. Si podríamos hacerlo. Vamos a hacerlo una cosa intermedia. Ni tanto. Ahí. Ahí. Vale. Como en el otro caso. Ah. Falta la vista frontal. Vamos a colocarlo. Aquí. Vamos a hacer esto más estrecho. Porque realmente lo vamos a colocar aquí. Cuidado. Cuidado. Como rotemos. Así. Fijaros. Cuando estoy en esta posición. En lugar de rotar con este eje. Roto con este. Amarillo. Porque es desde la vista lateral. En este caso frontal. Pero este. Este círculo amarillo. Rota desde la vista. Vale. Ya lo tenemos posicionado. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer. Esto ya creo que lo podemos ocultar. Vamos a borrar las caras. Por qué no me gusta. Que tengan. Caras de tres vértices. Hay que intentar. No hacer esto. Porque luego. A la hora de hacer la subdivisión. Pueden hacer. Formas. Que se ven. Con deformaciones raras. Entonces. Vamos a hacer. Una extrusión. Vamos a coger esto. Vamos a extruir. Uy. Cuidado que he hecho bridge. Extruir. Lo pongo aquí. Para que esté en el centro. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a unir este con este. Bridge. Este con este. Y este con este. Vale. Vamos a hacer lo mismo. En esta parte. De la derecha. Vamos a intentar. Ya hacer todo. Este brazo. Vamos a coger las caras. Estas de aquí. Y le vamos a extruir. Y ahora si tenemos problemas. Aquí no. Esta. A ver. Podemos extruirlo hasta aquí. Estoy fijando en este. Vértice. Esta cara. Podemos moverla. Fijaros que. Al mover los ejes. Tenemos estos cuadrados. Que lo que hace es moverse. Como si tituláramos del eje X solo. Pero podemos mover hacia todos los lados. Pero no hacia. El y en este caso. Hacia nosotros. Entonces. Movemos solo en dos ejes. Vale. Una vez que tenemos esto. Vamos a ajustar un poquito mejor. Toda esta parte. Hasta aquí. Esta mejor. Y ahora. Y siempre me equivoco. Aquí. Perspectiva. Lo que vamos a tener que hacer. Fijaros que se me ha movido. Al no utilizar lo que decía el eje X. Entonces vamos a alinearlo. Y dado. Aunque está alineando. Haciendo algo raro. Voy a hacer. Hacer doble clic. Lo de mover. Le digo reset. Y ahora si. Me funciona perfectamente. Voy a ajustar todo con este. No se porque se me ha movido tanto. Este aquí. Al atrás. Lo comprendo porque se me ha movido tanto. Aquí sí que los tengo. Yo creo que sea a la hora de destruir. O sea. Llevar cuidado. Si lo voy a destruir. Fijaros que no tengo aquí bien el eje. Entonces. Voy a utilizar. Esta herramienta para destruir. Vale. Y ahora voy a ajustarlo. Cuando estoy en una vista lateral. Da igual si subcogemos este cuadrado. O cogemos los puntos. Ya que como esto lo estamos en dos. Solo podemos movernos en dos ejes. Si tuviéramos la vista perspectiva. Si que. Sería aconsejable utilizar el cuadrado. Vale. Esto ya lo tengo. Aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Y ahora podríamos hacer ya la conexión. Entre uno y otro. O quizás dar un poquito de volumen. No. Quiero ver que no me. Otra vez. Me he equivocado. Quiero ver en que momento. Es a la hora de mover. Vamos a ver. Si podemos arreglar esto. Vamos a coger. Estos vértices. Vamos a ir a vista. A la derecha. No. A la frontal. Vale. Podemos modificar. Bueno. Fijaros. Vamos a hacerlo más o menos un poco. Ojo. Y ahora después. Si nos hace falta. La alineamos. Vale. Ese ya lo tenemos bien. Vamos a coger. Estos de aquí. No hay problema porque estoy moviendo. Vale. Desde esta vista. Pero. Vamos a intentar. Arreglarlo. De otra manera. A ver. Vale. Lo tenemos mal. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este. Y ajustamos. Es que realmente no es ahí. Es. Aquí es donde quería verlo. Voy a quitar esto. Y dejarlo esto. Así. Eso es. Ahora sí. Y este. Bueno. Ahora vamos a tener que modificar todo esto. O sea que no da igual. Para coger. Que tenga la forma redonda. El 3. Vale. Tiene esta forma redonda. Y ahora vamos a darle el volumen. Y lo podemos hacer cogiendo este. Lo sacamos para afuera. Quizá deberíamos coger más aristas. Estas 3. Y esta. Esta también. Y esta también. Algo me estoy dejando. Fijaros. Pues mira. Tengo aquí un problema. Y es el siguiente. Que está bien que haya salido. Porque así se os pasa. Vamos a coger. Así lo que. Tenía el problema. De dobles. Aristas. Debido a la extrusión. Fijaros. Si yo cojo un estadista. La muevo. Veo que aquí tengo. Y eso ha sido por una extrusión. Que he hecho. Y no he movido. Entonces pues mira. Podríamos seleccionar. Esto. Moverlo un poco. Hacia afuera. A ver. Como lo vamos a tener que hacer. Para arreglarlo. Vamos a coger estos también. Lo muevo un poquito. Hacia arriba. Eso es aquí. Y aquí. Vale. Voy a borrar. Esto. Fijaros que. Lo que tenía ahí. Una extrusión. Y ahora vamos a unir otra vez. Estos vértices. Para ponerlos exactamente. Donde estaban. Con estas cosas. Hay que llevar muchísimo cuidado. Porque. Puede darnos. Muchísimos problemas. Entonces. Sobre todo a la hora de destruir. Vale. Ahora ya. Si que lo tendremos bien. Vamos. Lo que estábamos haciendo. De mover. Esto. Esto es esto. Y este. Y lo vamos a mover. Hacia arriba. Vale. Ahora sí. También podríamos mover. Este. Vamos a tener que mover. Bastante. Y. Vamos a borrar. Estas caras. De aquí abajo. De momento. Ahora mismo. No me preocupa esto. Ahora después. Le da más forma. Y vamos a unir. Estos vértices. Con estos. De aquí. Y para ello. Volvemos a. Unir. Combine. Vale. Vamos a ir borrando. Un poco el historial. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a unir. Este con este. Más o menos. Creo que lo tenemos. Bien alineados. Vale. Sí. Este con este. Vale. Ahora vamos a ir. Es muy importante ahora. Toda esta parte. Mira. Si lo hacemos tres. Vemos que aquí no tenemos el volumen que deberíamos tener. Voy a sacar la imagen. Del ego. Fijaros que. Vamos a intentar que todo esto sea recto. Desde esta vista. Que es este volumen que. Tenemos aquí. Entonces vamos a intentar hacer esto. Y simplemente lo haremos. Me gusta trabajar un poco de frente. Y por ejemplo. Cogemos este. Vamos a intentar hacer que esta arista coja esta curva. Lo voy a dibujar como si fuera así. Bueno. Más o menos. Voy a intentar. ¿No? Y esta. Que vaya. A lo mejor. Más así. Que no hayan. Partes rectas. Ángulos rectos. Vamos a. Seleccionar. Este también. Y este. A ver. Esto también se coge un poco con. Modelando mucho. Y fijaros. A mi lo que me interesa es que aquí. Esto vaya más o menos recto. Vamos viendo desde otros sitios. Esta parte la verdad. Que no me gusta mucho. Como está quedando. Casi. Yo creo que. Podríamos modificarla. Pero bueno. Vamos a dejarla de momento. Aquí deberíamos hacer como. Esta curva. Y vemos que no tenemos casi vértices para hacerlo. Por eso no me gusta. Pero bueno. Cuando le doy al 3. No queda mal. Creo que vamos a intentar aguantar sin hacerlo. Y si vemos que no se consigue el volumen que queremos. No me fijaros. Por aquí deberíamos hacer también una curva bien hecha. Vamos a subir estos. Luego también una forma buena de modelar de esta manera. Es poner el material. Luego la iluminación. También en modos flat. Vamos a ponerlo. Para que lo veáis. Bueno. Vamos a ir guardando. Incrementar y salvar. Y aquí tenemos el shading. Y podemos decirle que. Creo que es aquí. Flat shading. Vale. Sí. Entonces vemos como se ven estos cuadrados. Y según el tono de gris. Se ve que está. Que hay un cambio. Por ejemplo. Si yo cojo y hago esto. Veo como. Por ejemplo. Este es más oscuro. Este es más claro. Y conforme lo veis moviendo. Puedo hacer. Veis como va cambiando un poco el color. Entonces eso me puede ir guiando un poco. Pero bueno. Fijaros sobre todo a la hora. De las curvas que se han fluido. Esto tiene que ser para el dibujo. No me está gustando nada esta parte. Luego aparte también podríamos hacer algún corte mal. Porque veo que aquí necesito. Entonces vamos a hacer. Vamos a añadir. Aquí. Vamos a la vista. La derecha. Fijaros. Mirad. Aquí estamos perdiendo todo esto. Entonces nos viene muy bien. Esto corte que acabamos de hacer. Eso es. Incluso vamos a necesitar otro. Esto lo deberíamos subirlo. Para allá. Aquí también aprender. A mirar. Estas son formas. Que la verdad. Que al principio. Puede ser complejo. Ver los volúmenes. Pero guiaros mucho por las líneas. Intentar ver esta línea. Y que sea recta. Lo que estaba conectando. Porque de esa manera. Cuando le damos a subir. Se quedan mucho más suaves. Fijaros. Prácticamente ya. Tenemos el plazo. Tal vez deberíamos tener. Un poco más de volumen aquí. Vamos a. Dárselo. Y. Estoy viendo. A ver si podríamos unirlo. De alguna manera. O tal vez aquí. Un corte. Voy a guardar. Voy a hacer un corte aquí. De esta manera. Tengo aquí ya más. Vértices. Para poder dar. El volumen que quiero. Fijaros que intento. Hacer esta curva. Aquí esto lo he cometido. Vale. Y es que se han fluido. Tanto en los dos lados. Ya prácticamente lo tenemos. Este de aquí. A lo mejor deberíamos ponerlo por aquí. Esto. Así para que coja de esta forma. Igual que esta. Vale. Vale. Ahora sí. Mucho mejor. Ya hemos cogido el volumen este que nos faltaba. Aquí. Voy viendo con un poco la sombra. Aquí me falta. Eso es. Vale. Yo creo que ya lo tenemos. Bien. Falta unos retoques. Que podríamos hacerlo también con la herramienta. Esta que es suavizado. Pero con cuidado. Porque mueve mucho los polígonos. Y esta herramienta lo que hace es suavizar. Para hacer. Fijaros ahora. Está más plano. Todo un poco más. Vale. Ahora vamos a cerrar esta parte de aquí. Que es tan simple como. Solucionar las aristas del borde. Extruir. Ya. Todo esto ya lo conocemos. Lo conocemos perfectamente. Y ve. Una cosa. Es que la mano. Luego irá. Con un agujero aquí. Por lo tanto. Vamos a dejar este agujero. Vamos a extruir otra vez. Pero ahora. Hacia adentro. Eso es. Hasta aquí por ejemplo. Y ahora. Para hacer. Como habíamos hecho en otras piezas. Vamos a intentar. Que cuando le damos al 3. Esta parte no se redondea. No se redondea tanto. Por lo que vamos a hacer unos cortes. Por ejemplo. Aquí. Para que sea un poco más duro. Esto es igual que habíamos hecho. Y aquí. De esta manera. Como lo tenemos ya. Perfectamente. Bien. Pues ya tendremos otra pieza más. Lo dicho. Luego vamos a ir repasándolo. Y ahora. Vamos a abrir. Esto. Fijaros que. Está bien. Perfecto. Quizá. Luego podemos reajustar un poco aquí los vértices. Pero bueno. Esto va a ser un poco trabajo final. Vamos a ver la vista. De la derecha. Quizá deberíamos. Ahora. Reajustar un poco. Vértices. Para. A ver. Vamos a verlo. Voy a cortar estos. Vale. Este. Este por aquí. Con cuidado. Vale. Puede ser que también hace falta un corte más. Pero bueno. Y ahora seguiremos con la mano. La vamos a hacer con dos. Con un cilindro. Como. La parte de la muñeca. Y luego aquí con un objeto. Que se llama pipe. Vamos a crear polígonos. Este es. Que es como una tubería. La tubería que le vamos a cambiar. Las subdivisiones. Por ejemplo. A 8. Y. Vamos a posicionarlo. Vamos a escalar un poco. Lo que me interesa es que esta línea. Sea. Vaya por aquí en medio. Ya lo tengo así. Vamos a posicionarlo un poco mejor. A ver. Modo objeto. Para ser. Mover. Fijaros que no coinciden bien los tamaños. De una vista a otra. Bueno. Y esto sí que lo podemos dejar más o menos así recto. Vamos a entrar en modo vértice. Seleccionamos. Para colocar. Esto es aquí. Y esto es aquí. Vale. Antes de continuar con esta parte. Vamos a hacer. La muñeca. Vamos a ocultar esta pieza. La vamos a poner. Nombre de mano. Creo. La ocultamos. Y para hacer esto. Pues vamos a utilizar. Este corte que tenemos aquí. Estas caras. Las vamos a extraer de este objeto. De este polígono. Esta malla. Y vamos a ir a mesh. No. Erit mesh. ¿Dónde está? Aquí. Extra. Esto que hace es separar estas caras. Te está. Geometría. Creando una nueva. De esta manera. Fijaros. Yo la selecciono. Vale. El eje. Se ha puesto en el centro. Vamos a ocultar todo menos esto. Y lo que vamos a decir. Vamos a intentar poner este eje. Más o menos en la posición. Para poder estirar. De una forma cómoda. Las aristas. Entonces vamos a ver. Vamos a modificar. Modify. Center Pivot. Vale. No está alineado bien. Fijaros que. Va en direcciones contrarias. Otra en las dos distintas. Entonces podemos darle a la tecla D. Para editar. El eje. Y con esta opción de alinear. A vértice. Por ejemplo. Lo deseleccionamos aquí. Lo volvemos a dar a la tecla D. Desactivamos. Y por lo menos tenemos ya el eje Z alineado. Simplemente nos interesa este. Para seleccionar estas caras. Vaya. Cuando vuelvo a entrar en modo edición. Se me cambia el eje. Esperate. Adelante voy a. Eso es. Ah no. Perdón. Que lo tenía aquí. Vale. Voy a entrar en modo edición. Lo alineo. Y ahora vuelvo. Y ahora sí. No. Todavía no. Esto. Editar. Eje. Alinear este vértice. Vuelvo. Ahora sí. Vale. Lo estiro. Hasta. Una posición donde. Con cuidado. De no. Sobrepasar la parte interior. Interior. De este. Vale. Lo siguiente va a ser. Ajustar un poco. Realmente. Esta muñeca. Si vemos el personaje. Real. No está recto. Lo voy a enseñar. Por aquí. La imagen de referencia. Un momento. Que lo estoy buscando. Para fijaros. Que si tenemos aquí. Fijaros. Como va. En esta dirección. Lo voy a agarrar para que se vea. Fijaros como va. Esto. Hasta. En esta dirección. Y esto. Hacia allá. Bueno. De momento. La vamos a dejar. Alineada. Así. Pero lo que nos. Interesa. Es que. Estos polígonos. No. Corten bien la figura. Vamos a llevarlo. Un poquito hacia atrás. Hasta ahí. Vale. Ahora otra cosa importante. Que debemos hacer. Quizá no de falta. Pero cuando se ve esto negro. Es porque las normales. Están invertidas. Vamos a. Ponerlas. De forma correcta. Y para eso. Tenemos que ir aquí. Es display. Donde pone el reverse. Pum. Llegamos. Y ya se puede. De color gris. Y ya las tenemos. Bien. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es. Unir. Estas dos piezas. Pero además. Que haga un corte. En las caras. Para hacer la fusión. Entonces esto. Seleccionamos las dos piezas. Y en mes. Decimos. Antes de hacer esto. Vamos a. Guardar. Increíble. Salvar. Hay veces que. Quizá deberíamos. Posicionarlas. Un poco. Vale. Lo que estoy viendo. Es que me hago un corte aquí. Otro aquí. Otro aquí. Quizá esto. Debería rotarlo un poco. Voy a mover esto. Vale. Centrar. Esta aquí. Vale. Selecciono los dos. Mes. Edit. Mes. Boleans. Unión. Y fijaros. Como se. Han unido. Estas dos piezas. Por eso es muy importante. Alinear bien las piezas. Para que se hagan así los cortes. Si estuvieran rotados de otra manera. Pues me haría unos cortes totalmente distintos. De todas maneras. De todas maneras. Vamos a. Bueno. Primero. Vamos a ahorrar el historial. Porque si no. Hay ocasiones. Que cuando ya editamos las caras. Y tenemos todo el historial. De. La boleana que hemos hecho. Esto. No. Haga bien las cosas. Cuando borramos las caras. Etcétera. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es. Lo que tenemos que hacer es intentar que no tengan polígonos de más de cuatro vértices. Fijaros que aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale. Esto está mal. Entonces tenemos que hacerlo que sean de cuatro. Vamos a hacer aquí un corte. Hasta aquí. Vale. Perfecto. Vamos a hacer aquí otro corte. Lo hecha en loop. Hasta aquí. Hasta aquí. Aquí. De aquí. Aquí. Perfecto. Esto de aquí. Aquí. Perfecto. Y de aquí. Vale. Vamos a ver si esto sale bien. Si no. Quizás tendremos que hacerlo de otra manera. Y. Lo digo porque cuando suavizamos. Según como tengamos los cortes. Puede ser de una manera a otra. Vale. Vamos a intentar. Ahora. Hacer que esto se vea mejor. Y vamos a hacer. Un loop. Vale. Este es el problema que tenía. Fijaros que aquí no me deja hacer los loops. Tanto ni en un sitio ni en otro. Ah, bueno. Claro. Aquí todavía queda un corte y otro corte. Vale. Vamos a ver. No. Sigue sin hacerlo. Puede ser. Vale. Y uno de los problemas es. Fijaros. Si yo pongo vértices. Veo que aquí tengo dos vértices. Esto vamos a tener que fusionarlo. Taller weld. Seleccionamos uno. Y lo llevamos hasta el otro. Yo creo que en el otro lado va a estar pasando exactamente lo mismo. Llegamos este y lo llevamos. Vamos a ver si ahora. Al hacer esto. Sí que nos deja hacer el corte. El loop. Vale. Ahora sí. Perfecto. Y aquí perfecto. Cuando veáis que no se puede hacer el loop. Suele ser por. Porque hay más de cuatro vértices en un mismo polígono. Una cara. Vale. Vamos a hacer este corte. Vamos a hacer este corte. Le damos al tres. Y vale. Perfecto. Quizá estaban demasiado cerca. Le damos al uno. Y podríamos. O borrar este corte. Y volver a hacerlo pero más lejos. Con control suprimir. Y este igual. Doble clic. Y control suprimir. Vuelvo a hacerlo pero más lejos. Por ejemplo aquí. Y aquí. Vale. Ahora fijaros que ahora está más suavizado. Pero se ve mejor. Bien. Ahora nos faltaría la parte de la mano. Bien. Lo que habíamos dicho en un principio. Que hoy vamos a borrar estas caras de aquí. Tanto esta. Como esta. Vamos a unirlas. Y cuidado porque. Aquí tenemos un corte. Que no tenemos por el interior. Así es que vamos a hacerlo. Este corte. Y deberíamos hacerlo en la misma posición. Vale. Vamos a intentar alinear esto. Lo máximo que se pueda. Fijaros que aquí estoy moviendo. Y lo estoy haciendo mal. Cuando muevo esta arista. Puede ser que estén modificando la geometría. Entonces la manera de mover los loops. Sin que pierdan el volumen. Es edit mesh. Donde está esta herramienta. Aquí. Mesh tool. Slide it. Ahora con el botón del medio del redón. Pulsamos y vamos arrastrando. Y fijaros como. Da igual como nos movamos. Que no va a perder. El volumen. Quizá en esta. Se nota menos. Pero cuando digamos objetos con. Con otro tipo de formas. Esto lo vais a ver. Vale. Ya tengo esto. Ahora vamos. A unir estas dos piezas. Bridge. Perfecto. Esta y esta. Bridge. Estas dos. Y estas dos. Perfecto. Vamos a seguir guardando. Incrementar y salvar. Vale. Y ahora vamos a. Bueno. Una cosa que me he fijado. Es que. Solo está aquí. Un poco redondeado. Entonces vamos a ver. Si simplemente. Cogiendo este vértice. Y nos vamos al modo frontal. Y si lo muevo. Vamos a intentar moverlo. Dejarlo más o menos. En esa posición. Vale. Lo ponemos así. Y lo muevo es un poquito. Hacia allá. Y vamos a hacer lo mismo. Con esta parte. Fijaros que ya casi no estoy. Siguiendo la. Uy. Perdón. La imagen está de fondo. Incluso la puedo ocultar. Porque ahora mismo. No la estoy siguiendo. Vale. Hay que perdida la selección. Es este. Y vamos a intentar colocarla. En la misma posición. Y que estén estos vértices alineados. Vamos a la perspectiva. Vale. Si te doy al 3. Veo que ya. Tiene aquí una redondez. Pero como vamos a poner. Esta parte más dura. Que lo siguiente que vamos a hacer. Vale. Vamos a meter aquí. Un corte. Vale. Ahí esto. Lo que yo decía. Que aquí. No tengo el loop. Se me va el loop. Hacia aquí arriba. Entonces vamos a tener que hacer. Lo siguiente. Vamos a acordar. Y vamos a ahorrar. Esta cara. Esta cara. Esta. Y esta. Vale. Ahora. Vamos a hacer. Un corte. Por aquí. Vale. Ya lo tenemos. Ahora. Bien. Tenemos que unirlo. Podemos unirlo de distintas maneras. Vamos a hacer. Este. Seleccionar este. Este. Un bridge. Le vamos a dar una subdivisión. Eso es. Y ahora. Este de aquí en medio. Lo vamos a subir. Y lo vamos a alinear. Vamos a ver. Desde la vista frontal. Lo vamos a ajustar. Más o menos. Incluso. Yo creo que. Si nos ponemos. En modo vértice. Vale. Perfecto. Vamos. Para atrás. Para ajustar. Este vértice. Deberíamos ajustarlos. Este vértice. A la altura de este. Y este. A la altura de este. Vale. Cuidado. Que no lo tengo. Fusionado estos dos vértices. Si yo cojo estos dos. Este vértice. Y lo muevo. Fijaros que no está. Voy a mover este. Un poquito para atrás. Y ahora cogemos la herramienta. Target World. Y como siempre. Unimos. Eso es. Ahora si que lo tenemos. Ya fusionado. Vale. Ahora. Pues. Es tan simple como. Volver. A unir las. Caras. Cerrar las caras. Esta con esta. Bridge. Esta con esta. Bien. Esta con esta. Vale. Y ahora. Fijaros. Que cuando voy a hacer el corte. Sigo sin tenerlo. Pero aquí dentro. Ya tengo el corte que queríamos. No tengo el loop. Pero. De esta manera. Conseguido meter aquí. Este corte. Que lo que hace es. Cuando yo lo dé el 3. Pues tengo. Este visualizado. Más duro. Bien. Deberíamos también. Meter aquí un corte. Otro por aquí. Y quizá aquí tendremos que hacer lo mismo. Vamos a darle al 3. Y vamos a ver. Cómo se ve. Cómo se ve. Sí. Quizá. No sé si la parte de atrás necesita. Quizá. Quizá sí. Vamos a intentar. Hacerle lo mismo que hemos hecho aquí. En esta parte. Para hacer aquí un loop. Para que esta parte esté más dura. Como esta. Bien. Voy a dar a control Z. Para quitar estos dos cortes últimos que he creado. Ahí. Eso es. Porque así voy a tener menos. Polígonos. Por esta cara. Esto vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Vamos a hacer aquí un corte. Esta. Esta. Incluso se podría hacer de otra manera. Pero esta misma me sirve. Una subdivisión. Cojo la vista. Y. Vértices. Aquí. A ver. Como lo puedo ajustar. Aquí. Y aquí. Vamos a separar. Fijaros que cuando yo. Llego un momento. Y estoy muy cerca de algunos sitios. Y desaparece. Para arreglar este. No sé si lo he comentado antes. Pero por si acaso. Lo vuelvo a decir. Seleccionamos la cámara. Vamos a sus atributos. Y por ejemplo. Aquí le ponemos. En lugar de 0,1. 0,001. Y ya. Tenemos más espacio. Ya se ve. Más espacio. Esto no. Otra cosa. Que os puede servir de ayuda. Cuando tengáis dos vértices en el mismo sitio. Pues fijaros. Si yo selecciono desde aquí. Pues muevo. Este apartado. Yo lo que suelo hacer es. Vale. Me voy a este polígono. Me acerco un poco. Y eso pone rojo. Y sé que muevo. El vértice de este lado. Si. Por encargo. Si. Si quiero moverlo. Del. El vértice de estas caras. Pues me pongo en este lado. Fijaros que ya se pone. Lo selecciono. Y así me ayuda. Es una forma. Para poder seleccionar bien los vértices. Vamos a. Carter World. Lo cerramos. Vamos a unir ahora las caras. Vale. Perfecto. Vamos a ver ahora como. Tenemos. Bien. Ahora si. Ahora esto es más duro. Y me gusta. Bastante. Como está. Quizá. Aquí. Debería llevar un corte. Aquí. Y aquí. A ver. Si. Eso es. Perfecto. Yo creo que ahora si está. Deberíamos ajustar esto. Que veo que no está del todo bien. Esta parte. Vamos a. Ajustarlo. Vamos a verlo para allá un poco. Este libro está bien. Vale. Vale. Eso está bien. Esta lista. De nuevo que era ajustado un poquito antes. Pero bueno. Vamos a ver. Porque si no. Ahora vamos a tener todos estos problemas. Para ajustar. Vamos a seleccionar los vértices. Porque quiero meterlo un poquito para allá. Pero claro. Ya. Es más difícil porque tenemos más vértices. Vamos a ajustarlo. Un poquito así abajo. Vale. Yo creo que se ve bastante bien. Vale. Pues ya tendríamos la mano. Si quisiéramos ya. Afinar un poquito. A lo mejor esta parte. Es más así. Vamos a intentar. Ajustarlo un poco más. No me termina de convencer. A lo mejor esto. Más así. Esto no es. Tanto para allá. Pero bueno. Esto ya. Os lo dejo que. Lo hagáis a vuestro gusto. Vale. Bueno. Ya que estamos. Vamos a intentar. Afinarlo lo máximo posible. Vale. Yo creo que ahí ya está. Bastante bien. Ya tendríamos la mano. Y una cosa que nos faltaría es. Vamos a meter un corte por aquí arriba. Que no está de más. Y otro por aquí en medio. Luego también. A ver cómo se subdivide. Esto. Se ve bien. Y esto se ve bien. Bueno pues. Así ya tendríamos. Vamos a extender todo. Vamos a. Borrar el historial. Todo perfecto. Nosotros sacamos. Vamos a poner. A ver. A ver. A ver. Esto es. A ver. A ver. A ver. Esto no sé lo que es. Lo tenemos aquí oculto. Vamos a encenderlo. Vale. Este es el cuerpo. Fijaros que ya. Está quedando. Bastante bien. Este grupo. Fuera. Voy a subdividir todo. Para que se vea. Cómo va. Y a. Bastante bien. Podríamos hacer. El mirror. Antes de nada. Voy a guardar. No voy a hacer. Que pase algo. Me es mirror. Ahí lo tengo. Perfecto. Aunque nos faltaría. Unos pequeños detalles. Que. Que sería la parte. De aquí dentro. Que tiene con una pieza centro. Ya que estamos. Vamos. Vamos a. Vamos a terminar de hacerla. Que no cuesta nada. Porque además tenemos ya. Esto he hecho. Fijaros que tengo aquí. Voy a borrar estas caras. Edge. Esto. Lo voy a destruir una vez más. No. Esto para ya no. Esto tampoco. Es el offset. Todo el cuidado. Vale. Lo que hago es ya aquí cojo. Destruir. Eso es. Aquí. Lo voy a destruir. Y ahora lo acerco el máximo. Y vamos a unir esta pieza con esta. Esta con esta. Breach. Y. Bueno ya. Ya lo tendríamos. Esta con esta. Y esta con esta. Bueno. Cuidado. Esta con esta. Breach. Eso es. Bien. Así que voy a tener que necesitar aquí un corte. Para suavizar. Lo corte aquí. Lo doy al tres. Y aquí tengo mi pieza. Quizás aquí otro corte. Para hacerlo más duro. Perfecto. Pues ya tendría esta pieza. Edit. Delete. History. Guardo. Vale. Por allá sí que lo tendríamos. Vamos a hacer el mirror. El mirror de la mano. Perfecto. Pues fijaros que ya prácticamente ya lo tenemos. Solo nos faltaría el pelo que lo vamos a ver a continuación.